Tropas de la 5ª Brigada del Ejército lograron la captura de dos integrantes del ELN en la vereda Caño de Oro, jurisdicción del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Los aprendidos presuntamente hacían parte del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, quienes al parecer serían los encargados de sembrar el terror en la zona. Bueno, esta operación se desarrolló en la vereda Caño de Oro, jurisdicción del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Allí tropas del Batallón de Artillería Antiaería Nº 2 Nueva Granada llevaron a cabo las capturas de estos dos integrantes de este grupo terrorista. A los sujetos les fue incautada una pistola 9mm, 12 cartuchos, dos granadas de fragmentación, dos radios de comunicación y se les fue inmovilizadas dos motocicletas. Los integrantes de este frente del ELN, entre los que se incluyen los dos capturados, al parecer serían los responsables de realizar extorsiones a cultivadores y ganaderos, asimismo de protagonizar acciones terroristas contra empresas agroindustriales de la región.